Buenas noches, volvemos hoy con Hablemos Claro. En esta oportunidad vamos a tocar algunos temas políticos de acuciante realidad y actualidad. Con el doctor Roberto Paredes, actor de un sinnúmero de libros que ya todos le conocen y no hace falta una presentación especial. Después de un pimponeo político, vamos a tener el privilegio de contar con un especialista en materia energética, el ingeniero y doctor en la materia, Carlos Cardoso. Tal vez el que más sabe con relación al tema de actualidad que es Itaipú, donde hay muchos que escriben y hablan de oído. Y entonces era absolutamente necesario que le escuchemos a la voz autorizada para que pueda darnos una pincelada de qué es el anexo C, qué es lo que buscamos los paraguayos en el tema del relacionamiento de Itaipú. Porque hasta en eso nos equivocamos. Somos socios comerciales con el Brasil y somos socios comerciales con la Argentina por las dos binacionales. Y la gente quiere creer que los brasileños son enemigos y los argentinos son enemigos cuando son socios comerciales. Y días pasados estuve en una reunión donde en la casa de un viejo caudillo liberal le escuchamos a alguien que se presentó como especialista en materia energética. Y entonces un poco para contestar todas esas barbaridades que se dijeron es que es importante la presencia del ingeniero Cardoso. Pero antes de eso vamos a entrar en algunos temas que hacen a nuestra realidad. La intervención vergonzosa de los embajadores de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica en los problemas internos de este país. Yo no sé qué hace el ministro de Relaciones Exteriores en quien ciframos muchas esperanzas. Que no les da sus cartas credenciales y que les devuelve y que vayan. No pueden meterse en las cuestiones internas de nuestro país. Este norteamericano hace tiempo que está en eso. Hasta antes de las internas de los partidos políticos y antes de las elecciones generales. Hoy continúa y nadie le dice nada. Y ahora se suman otros embajadores de Europa. Que no tienen nada que ver en nuestras cuestiones internas. Las patitas, las patitas para la calle y que se vayan. Pero que el gobierno hable con autoridad, actúe con autoridad y les saque. Porque no corresponde hacer otra cosa. ¿Cómo van a venir a decir la democracia paraguaya está en peligro? La democracia paraguaya está en vigencia. No existe como muchos y algunos periódicos dicen. Estamos en dictadura. Las instituciones democráticas funcionan. Y van a seguir funcionando mal que le pese a esos agoreros. ¿Por qué? Y viene el tema de Katia González. Una luchadora, una senadora luchadora, a quien se le sacó del Senado por disposición de los votos que determinan la Constitución Nacional. Y acá se dijo, la democracia ha muerto con el tema de Katia González. Acá se sacaron a senadores sin ningún tipo de problemas y hay antecedentes de las que la misma Katia participó. A una senadora se le sacó su investidura porque fue al exterior y participó en un congreso religioso. Le sacaron la investidura. Dejó de ser senadora por eso. Otra fue a aplicarse la vacuna en los Estados Unidos y por eso le sacaron. No hay derecho. O sea, hay antecedentes que hablan a la claridad de la falta de cerebro de los componentes del poder legislativo. Y esto viene arrastrándose año tras año. Y ahora continúa con el asunto de Katia. Yo no estoy de acuerdo con que se le saque la investidura. Pero la Constitución Nacional establece el mecanismo y eso se ha cumplido. Algunos dicen, este tiene que ser por el voto de las dos terceras. No es cierto. El artículo 185 de la Constitución Nacional establece el mecanismo que regirá para estos casos. Es por la mayoría simple de votos. Y una cosa notable, los señores convencionales, que se supone fueron ilustres ciudadanos, establecieron que para la sanción disciplinaria se establece la obligación de tener las dos terceras partes y para sacarlos de la investidura, una simple mayoría. 185 de la Constitución Nacional. Es una barbaridad lo que se hizo en la Constitución y una barbaridad lo que se interpreta hoy. Entonces, este, y los que más hablan son los que ayer fueron ciudadanos convencionales y son los que están en los medios de información que forman opinión pública. Por eso quebranta esta situación, porque los formadores de la opinión pública están desinformando. ¿Qué te parece, Roberto, esta situación que estoy diciendo? Como, dar los aplausos, que cesen los aplausos y comenzar un poco a abordar, Víctor, como decís, no existe dictadura en el Paraguay, no existe autoritarismo. Hoy una senadora en una intervención lamentable estuve viendo por televisión. Estaba diciendo que se está declarando al Paraguay un régimen autocrático. Mientras que los analistas hablan de un autocrático, es el gobierno exclusivo de una persona. Mientras que el presidente de la república es considerado como una especie de presidente formal. Porque viene viajando y en la práctica el país opera bajo las órdenes de otra persona. Existe un poder bicéfalo en el Paraguay, existe un solo poder. Y se sabe quién es el que está mandando en el Paraguay de hoy. Pero, yéndolo a la cuestión de fondo de Colocaz, no hay dictadura en Paraguay. La dictadura tiene una característica muy particular, muy bien definida. Es cuando uno de los poderes concentra todos los poderes del Estado. Y en este momento, ¿el Ejecutivo tiene influencia sobre el Legislativo? Obviamente que sí, porque tiene una bancada mayoritaria. Pero sobre el Poder Judicial tampoco tiene un control directo. O sea, los poderes están funcionando precariamente, pero están funcionando desde el punto de vista doctrinario, de fondo. No hay dictadura. Eso es categórico. Y sí, hay una campaña que yo te diría, raya el terrorismo mediático, que apoya el accionar irregular, ilegal, de un grupo de embajadores que se pasan recorriendo la conferencia episcopal paraguaya y otras instancias para hacer la campaña sobre la supuesta dirección que está tomando el proceso político paraguayo rumbo a una dictadura. Eso todo es falso, de falsedad absoluta. En todos los casos anteriores al de Katia se usó esa mayoría simple. No hay por qué hacer una excepción ahora. Hay una medida que ella trata de impulsar ante la Corte, que yo creo que no tiene futuro, porque sería inmiscuirse el Poder Judicial en cuestiones de otro poder. No creo que eso corra. Tampoco creo que corra dentro del legislativo. Y creo que los legisladores deberían ocuparse, sí, de problemas más graves. Un último comentario que voy a hacer, Víctor, sobre un tema chocante. Aparece una portavoz de gobierno de Santiago Peña, anunciando que en el primer trimestre, el primer trimestre, sí, ahora que ni se cumplió todavía, estamos entrando apenas en marzo, pero se consiguieron 129.000 puestos de trabajo de habilitarlo. Que es lo que puede llevar a concluir que a final de año, Peña estará creando 520.000 puestos de trabajo. Él había prometido 500.000 nomás en cinco años. O sea, se miente descaradamente. Hay cada vez más desempleo, mayor violencia, mayor inseguridad. Hay cuestiones fundamentales de las que el Congreso debería ocuparse. Y sobre todo, para finalizar, y respaldando lo que estuviste planteando, Víctor, cambiar esta Constitución llena de baches, llena de imprecisiones. Porque no es la única impresión la que señalaste, o contradicción, ¿verdad? Pero es importante dotarle al Paraguay de una Constitución que se ajuste a las problemáticas del día de hoy y que contribuyan a consolidar este incipiente régimen democrático que yo creo que sigue vigente y nada pone en entredicho eso. Hoy podemos estar hablando, Víctor, sin ningún problema. Pero entre las tantas barbaridades que se escuchan, en el transcurso de estos últimos días, un diario, el de mayor circulación de la República, editorializa sobre el tema de que está en juego la institucionalidad democrática y la independencia del Poder Judicial por el asunto de la acción inconstitucionalidad que promueve Katia en los tribunales. Y no se da cuenta el editorialista, la estupidez que manifiesta. En la Constitución Nacional se establece de que el Consejo de la Magistratura, órgano de donde salen los jueces, está compuesto por un parlamentario, por un diputado, por un senador, por un representante del Ejecutivo. Entonces, ahí está la intervención directa del Poder Legislativo en las cuestiones de la designación de los jueces en el Poder Judicial. ¿Y cómo se va a poder exigir ni pedir independencia cuando la misma Constitución dio nacimiento a un instituto que de donde salen los jueces de la República? Correcto. Entonces, esas son cosas que se escuchan casi diariamente. Y de que con el tema Katia se rompió las instituciones democráticas. Sería lo inverso, Vito. Es decir, vos sabes bien cuál es el principio por el cual nos regimos nosotros como sistemas republicanos. Independencia y Autonomía de los Tres Poderes del Estado, dice. O sea, si el Poder Judicial da pie al pedido de Katia, lo que ocurre es una cosa sencilla. El Poder Judicial interviene en las resoluciones de otro poder del Estado. O sea, deja de ser autónomo e independiente ese poder porque sus resoluciones pueden ser revisadas por otros. O sea, es una estupidez soberana que no admite ni siquiera someterlo a un examen lógico, de lógica mínima, elemental. Roberto, estábamos hablando de que algunos hablan de la dictadura. Sí. Y vamos a ser sometidos a la dictadura del canal que nos pide corte. Bueno, anunciamos que viene Carlos Cardoso Florentín en una entrevista fabulosa sobre varios temas energéticos. Continuamos con Hablemos Claro. Y en esta oportunidad para presentarle a la opinión pública nacional una personalidad distinguida por su conocimiento, distinguida por cuanto que es uno de los pocos profesionales paraguayos que tiene la mayor de las calificaciones en estas dos materias. Es ingeniero eléctrico y doctor en ciencias energéticas. Y me estoy refiriendo con mucha satisfacción en la presentación del ingeniero Carlos Cardoso, que ya en su haber tiene que haber sido presidente o director de la Binacional de Ascretas. Pero hoy, más que nunca, sus manifestaciones son absolutamente necesarias para clarificar los muchos no barrones que existen en la opinión pública paraguaya sobre el tema del anexo C del tratado que se firmó con el Brasil. Hasta lo escuché en la exposición de este ingeniero que participó en la casa de un caudillo liberal, manifestar de que el anexo C no se discute, no se negocia, se aplica. Y no sé si hay dos opiniones diferentes, cómo puede aplicarse sin una negociación. Por eso, este ingeniero, le pedimos por favor nos esclarezca el tema del anexo C en el tratado de Itaipu. Porque mucha gente no sabe que existen dos anexos C, casi nadie. Entonces, si pudieras explicarnos para ilustrar la opinión pública, ingeniero. Muy buenas noches, gracias Víctor nuevamente por esta invitación. Una satisfacción estar aquí para hablar de un tema de interés nacional, ¿verdad? Bueno, pero antes yo quiero hacer una breve introducción porque eso que vos decís es muy cierto. Estamos llenos de supuestos especialistas, pero en realidad para mí ser especialista no significa remover y poner rueda con problemas del pasado. Pasado se fue y a lo mejor los responsables ya ni siquiera están vivos. Para mí, el especialista hoy tiene que mirar lo actual y el futuro. Porque el futuro es lo que se va a venir, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos que hablar, sí, del anexo C, pero vamos a hablar un poco del anexo C futuro. No vamos a centrarnos en temas que seguro ustedes están escuchando siempre. Vamos a hablar de la deuda espuria, dice. La deuda espuria se existió, existió, ya no existe más y no vamos a conseguir nada con decir, bueno, vamos a pedir la deuda espuria. Es una pérdida de tiempo. Otra cosa que acababa de decir y que realmente el anexo C no se discute, pero se aplica, dice. La verdad es que el anexo C se modificó en el 2003 y desde esa época el anexo C original ya no se aplica. Entonces, quien dijo eso, realmente no está a lo mejor muy informado sobre el tema. Pero bueno, eso son cosas que ocurren a diario y desde mi punto de vista tenemos que abocarnos en tratar del anexo C futuro. Yo, la vez pasada que estuve aquí, hablé y vos lo repetiste recién, existen dos anexos C. Es cierto, existe el anexo C original que se firmó con el tratado y existe una modificación del anexo C en el 2003 y que está vigente hasta hoy en día, más de 20 años. Yo lo menciono eso por un simple motivo, no porque quiero traer esto, aquello. Yo lo menciono porque se va a negociar un nuevo anexo C y ahí tenemos que ver lo que está mal para que se modifique, para que salga un anexo C que realmente atienda los intereses de los dos países. Yo siempre digo, no vamos a mirar solo el interés paraguayo porque tenemos una contraparte que es el interés brasilero y cuando uno quiere priorizar su interés va a entrar en conflicto. Nosotros tenemos que encontrar puntos que sean atractivos para los dos países y si realmente va a haber algún perjuicio, que el perjuicio también sea para los dos países. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría que hablemos sobre el futuro anexo C. El futuro anexo C, o mejor antes, el anexo C, en realidad la parte más importante es la tarifa. Lo que siempre se está hablando y discutiendo, el anexo C dice cómo se debe componer la tarifa y lo principal es esa tarifa del anexo C es para pagar la deuda. Hoy en día la deuda ya no existe y si aplicamos el anexo C como alguien sugirió, vamos a tener una tarifa posiblemente bajísima fuera de los intereses nuestros y también, por qué no, del Brasil. Por eso es que estamos discutiendo siempre cuál debe ser la tarifa. Pero yo digo, la tarifa es un punto. Puede ser un poco menor, puede ser un poco mayor, eso se va a traducir en más dólares, menos dólares que se va a recaudar en Itaipú. Pero eso es cosa inmediata. Nosotros tenemos que ver el futuro, eso es lo que yo insisto, vamos a ver el futuro, entonces vamos a hacer un anexo C que sea bueno hoy y que sea mejor en el futuro. Si solamente nos concentramos en la tarifa, seguramente va a ser una cosa buena hoy para la gente que está manejando este tema. Porque la tarifa que se está hablando, 16, 20, 22, es mucho mayor de lo que se obtendría aplicando el anexo C original. Tendríamos una tarifa al orden de, no sé, 6, 7 dólares. Pero hay una cosa muy importante. Si nosotros conseguimos una tarifa, sea 16, sea de 20, todo el mundo así inmediatamente va a decir, pero va a entrar mucho más plata. Y claro que va a entrar mucho más plata. Pero ¿qué hacemos con esa plata? Eso no está escrito en ningún lado. Y si manejamos como se maneja hoy, esa plata va a venir, se va a distribuir, no sé cómo, se va a lucrar un montón de gente porque es una plata dulce. No está escrito en ningún lado. Alguien dice, bueno, vamos a recibir esa adicional como, ¿cómo se llama ese? ¿Gastos sociales? Gastos sociales. Está bien, es una idea. Pero ¿dónde está escrito? Tenemos que eso colocar en el nuevo anexo C. Entonces la nueva tarifa debe incluir tanto por ciento para gastos sociales. Ahí, entonces vamos a tener a lo mejor un 500 millones de dólares para gastos sociales que no va a ser ya tan dulce para las autoridades que están recibiendo porque alguien va a mirar y decir, bueno, ¿qué se hace con esta plata? Hoy en día no se sabe. Ya pasó un año, ya pasó un año en que se cobró una tarifa muy superior y ¿alguien sabe qué se hizo con esa plata? Por lo menos yo no sé. Yo trato de mantenerme informado. Y el público o el pueblo en general con seguridad mucho menos va a saber. Y le puedo decir que es mucha plata. Entonces ese, por ejemplo, es un punto importante para incluir en el anexo C. Otra cosa que tenemos que incluir en el anexo C es la visión del futuro. Sabemos que estamos próximo a una crisis energética. Eso todo el mundo ya está escuchando hablar al respecto. Con respecto a esta crisis energética, ingeniero, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cuál es el riesgo que existe para el Paraguay? A lo que vos le llamas crisis energética. La crisis energética cuando la energía que tu país produce es insuficiente para tener la demanda de tu país. Pero hay que ser bien claro también en este punto porque la gente dice ¿Qué crisis vamos a tener? Si tenemos Itaipú y Acereta, ellos juntos están generando más de 7, 8 mil gigawatts y hoy la ANDA está utilizando 4 mil. Tenemos todavía mucha, mucha energía, pero no es así. La energía, el consumo de la energía tiene un crecimiento que va desde la medianoche. Va creciendo y llega a un punto máximo en nuestro país alrededor de las 5, 6, 7, 8 de la noche y después cae de vuelta. Es lo que se denomina la demanda máxima. La crisis va a comenzar cuando no podemos atender la demanda máxima. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Lo que va a ocurrir es que en ese horario de 6 a 9 de la noche vamos a tener todos los días este corte que hoy en día ya estamos teniendo. Lastimosamente, no solo en ese horario, en cualquier hora del día tenemos corte, pero ese es otro problema, ¿por qué ocurren esos cortes? Inutilidad de la ANDA. Eso es problema. Desde mi punto de vista. Problema de la ANDA, en realidad es problema de la ANDA. Pero en ese, cuando tengamos esa crisis allá por el 2028, 29, 30, ya la ANDA puede tener el mejor sistema, pero el Paraguay no va a tener energía. La energía de Itaipú, ya se le está en nuestra parte, ya se le está en el poquito este de Acaraí, y el más poquito de Añacuá va a ser insuficiente para atender la demanda máxima del Paraguay. Entonces, eso es lo que nadie habla. Eso es importante. Y ahí vuelvo otra vez al anexo C. Nosotros tenemos que negociar el anexo C de tal forma que podamos incluir dentro la utilización de las redes de nuestros socios. Hoy nosotros no tenemos esa posibilidad real, ¿verdad? O sea, podemos, si el Brasil nos permite, utilizar las redes brasileras para vender a lo mejor nuestra energía al Uruguay o a algún otro país, ¿verdad? Pero eso depende de la buena voluntad. Sin embargo, si eso colocamos como una cosa dentro del anexo C, ya va a ser un paso grande. Ahí nosotros, como Paraguay, vamos a poder disponer y vender de nuestra energía a otros mercados. A lo mejor ahí el tema de tarifa ya es secundario, porque sabemos que el precio de la energía en otros mercados es mucho mayor. Entonces, con nuestra parte de la energía, si podemos venderle, vamos a ir aquí al lado nomás. Al Uruguay, que en un momento dado ellos quisieron comprarnos pagando 200 dólares el megawatt. Hoy estamos hablando de una tarifa de 16. Entonces, ¿qué vamos a pelear a 20, 16? Si nosotros tenemos el camino para llegar al Uruguay, nuestra parte, que es el 50%, que sí es innegociable, podemos venderle si tenemos el camino, ¿verdad? Eso podemos hacerlo con el Brasil y también con la Argentina, que tenemos un anexo C pendiente. Entonces, esas son cosas importantes que debemos pensar. Yo digo, el especialista tiene que tener una visión global. No vamos a pensar, no, con nuestra espada aquí, ah, no, 16, no, 20. Ese es un tema secundario, si conseguimos estas cosas que estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, 16, 20, bueno, si nos aseguramos nuestro 50% y nos aseguramos la posibilidad de vender a terceros, que no sea como es hoy solo el Brasil, ahí entonces, ¿para qué vamos a vender a 20 ni a 30? Vendámosle a los mercados donde nos ha pagado cientos, ¿verdad? Eso es mucho más importante, creo. Una precisión, ingeniero. Yo creo, yo creo, puedo estar equivocado. Que Paraguay siempre tuvo la libre disponibilidad de la energía que le correspondía en la producción en ITIC. O sea, la libre disponibilidad, no, como dijiste, asegurar, los 50% nunca estuvo. No, es cierto que el Paraguay fue despojado de su parte de la energía, no podía utilizar, no. Y ahí está. O ya sé, pero no, es que Brasil nos sacó por la fuerza. Bueno, esas son cosas importantes de aclarar. El Paraguay nunca tuvo la imposibilidad de traer su 50%. Pero es importante que la energía viene a través de medios físicos que el Paraguay no tiene. Claro. Entonces, para... Que ellos nos regalaron, dicho sea de paso, una línea de 500 KB, una de las conquistas en la era Lugo. También está eso, pero apenas nos permite otra vez atender mal que mal nuestro mercado y con esta crisis que nos venga, no importa que tengamos una. Nos quieren dar una segunda, nos van a dar, pero no vamos a tener energía. Lo que yo digo, es importante asegurarnos nuestro 50% es por otro motivo. El anexo C, no voy a usar la palabra violado, es un término bastante fuerte, ¿verdad? El anexo C vigente de 2003, de 2003, divide la energía en calidades de energía. Y hay una energía cara y una energía barata. La energía cara se divide 50 a 50. Y la energía barata se divide en proporción a lo que cada uno compra. Entonces, la energía barata que Paraguay trae es del orden del 9 al 10%. Y está la dificultad de venderle a terceros. Esas son las cosas que tenemos que pelear si es que hay que pelear, ¿verdad? Porque yo digo que son cosas que hasta creo yo que los brasileños, los argentinos, con quienes hablemos, no van a nunca discutir que nos corresponde el 50%. ¿Por qué esta división de energía barata en ese porcentaje 10, 90? Y bueno, es lo que las autoridades de la época lo hicieron, lo entregaron. Entonces, no quiero hablar de deuda espuria porque ahí vamos a entrar en un tema otra vez muy candente porque si no correspondía el 50% y trajimos 10%, hay un 40% que es un dinero que nos recibimos. ¿Cuánto en este momento se trae y se usa en Paraguay de Itaipú? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Y yo no veo que haya variado en gran medida. ¿Cuánto? Está en torno de 10, 12 max. ¿Por qué digo 10, 12? Porque veo lo que la ANDE contrata. Por la contratación, ¿verdad? ¿12 del total de la producción de Itaipú o 12 del total que nos corresponde? Que nos corresponde. Por eso es el valor ínfimo que traemos de la energía barata. Entonces, si nosotros traemos en función a lo que compramos, eso es lo que nos corresponde. Y eso es lo que fija el anexo C vigente desde el 2002 hasta hoy en día. Entonces, ¿hablamos de nuevo anexo C? Está bien. Dividamos energía barata, energía cara, pero no entreguemos lo que no corresponde. 50% no corresponde de la cara y de la barata. El resto es otra cosa. Entonces, por eso es que tenemos que fijarnos en el futuro y en el futuro cercano. Porque vamos a ver si realmente se discute un nuevo anexo C en el corto plazo. Ingeniero, de nuevo la dictadura del canal nos pide un pequeño corte. Sí, sí, ya lo vi. ¡Gracias! 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 Continuamos con Hablemos Claro. Y siempre con la presencia calificada del ingeniero Cardoso, quien nos está ilustrando sobre este importante tema que es sujeto de muchas manifestaciones, unas sin fundamento en su gran mayoría. Y que por eso le trajimos justamente a usted, ingeniero, para clarificar la situación y que la opinión pública pueda entender con frases sencillas cuál es el verdadero problema. Perfecto, me parece interesante, pero como yo te dije, ya adelanté algo y vos sabés también, estamos a la puerta de una crisis en el sector energético. Estuvimos discutiendo estos días en la universidad y la gente generalmente no conoce del tema, siempre defiende, no, pero eso va a llegar en el 2050. No es verdad. La crisis energética comienza atacando la punta de la demanda, en ese horario de punta de 6 a 9, en donde generalmente el trabajador llega a su casa, quiere bañarse, la señora quiere ver su novela. Ese va a ser el horario que no va a haber energía, no va a haber. ¿Desde cuándo? Bueno, vamos a llegar a eso. Entonces le dije a estas personas que estaban discutiendo conmigo, yo no soy vidente, ellos me dicen cuándo va a llegar la energía. Le dije, le voy a demostrar a través de curvas elaboradas por la ANDEA, que es el que maneja el sector energético en el Paraguay. Y ellos publicaron hace dos años tres curvas, una curva crítica, una intermedia y otra, digamos, más optimista, en el sentido optimista de bajo consumo. En esas tres curvas, se puede ver que en el peor caso, la crisis energética va a llegar en el 2029, en el 2030. En la curva intermedia va a llevar dos, tres años más, y la otra, la más crítica, también está en ese orden. O sea que la crisis lo vamos a tener al doblar la esquina, en cinco o seis años, porque en realidad el clima en nuestro país está bastante crítico y el crecimiento de la demanda no es 3, 4, 5%. Otro día he visto que la ANDE publicó que creció 11% su demanda máxima. Claro que no va a ser 11% todo el tiempo, va a ser en estas temperaturas extremas que tenemos. Pero esa es la demanda máxima. Fuera de este calor extremo vamos a tener una demanda máxima un poco más baja. Pero no va a estar tampoco tan alejado de la propuesta que la ANDE hace en el trazado de su curva, que es de aproximadamente un crecimiento del 6 al 6,5, 7%. La ANDE actual, ingeniero, discúlpeme, no está en condición de satisfacer la mínima exigencia energética del país. En el Chaco hace 15 días nosotros tuvimos 52 grados de calor y durante cinco días no tuvimos energía eléctrica. Le presenté una nota al director de la ANDE, ni siquiera contestó y mucho menos resolvió. Tuvimos que valernos de particulares para resolver los problemas que teníamos aquí. Pero esa es la constante en el Chaco. Este director de ANDE no sirve absolutamente para nada. Ya vino, usted viene de Ciudad del Este. Este señor actual director de la ANDE ya vino con problemas en su administración cuando era director de ANDE de Ciudad del Este. Sí, la verdad, el problema de la ANDE es que no tiene infraestructura. El Chaco es algo olvidado. Vamos a llevar una línea de 220 al Chaco. No sé, no sé la programación. La ANDE está realmente en quiebra técnica, esa es la verdad. No dispone de recursos como para… Ni humano ni de plata. Ni humano. Claro, porque por varios motivos, doctor. Uno, parte de sus servicios se tercerizaron, creo que acá el ingeniero Cardoso conoce eso. Parte de los ingresos se les priva a la ANDE porque hay sectores amplísimos que no pagan y utilizan energía eléctrica. Y no tiene recursos suficientes como para montar una red de distribución, digamos que apropiada para las exigencias, sobre todo de Asunción y Central, que debe estar consumiendo en torno de 75%, supongo que ingeniero, no creo que menos. Sí, en ese orden. Y mucho menos tiene medios de llevar energía al Chaco, ¿verdad? Eso sí, no, es imposible. La ANDE en realidad, bueno, ese es otro problema. En una historia esquemática, la ANDE hizo una campaña bajo el gobierno Guasmosi, siendo Kencho Rodríguez presidente de la ANDE. Dice, vamos a electrificar el país. 94 de cada 100 paraguayos pasaron a tener acceso a la energía. Se hicieron con Caranda, de todo un poco, unos mecanismos medio precarios, pero se hizo. A partir de ahí creció, creció, creció y se dio un crecimiento muy grande, Asunción y Central, donde vi la mitad del país. Y la ANDE no estaba preparada, no tenía recursos para enfrentar ese problema. Yo creo que, no es que quiera ser condescendiente con la ANDE, sino que realmente la ANDE soporta condiciones muy precarias para funcionar. No es ya la ANDE de la época de Enzo de Bernardi, es una ANDE muy chomás debilitada. Sí, sin ninguna duda, la ANDE tiene gravísimos problemas. Pero, vamos a regresar a nuestro tema, ¿verdad? Porque si vamos a diversificarnos, vamos a... No, era para una aclaración nomás. Yo quiero centrar en este tiempo que nos sobra un poco, de hablar de la crisis, ya lo saben. Vamos a tener crisis a corto plazo. Ahora, no tenemos que conformarnos con saber que vamos a entrar en crisis. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo vamos a evitar, ya no lo vamos a evitar. Cómo vamos a minimizar es lo que tendríamos que pensar, ¿verdad? Una crisis energética para minimizar, existen dos alternativas. Construir nuevas fuentes generadoras. Y lastimosamente, el área de energía solar, eólica, biocombustibles, todavía está muy, muy atrasado en el estado del arte de producir energía eléctrica. Entonces, la única alternativa que tenemos para tener más nuevas fuentes de energía es nuevas centrales hidroeléctricas. Nuevas centrales hidroeléctricas, todo el mundo va a decir, pero vamos a inundar otra vez nuestro país. Todo el mundo recuerda lo que se inundó con Yacenetá, con Itaipú. No, no vamos a inundar. Vamos a utilizar la construcción de grandes centrales con turbinas horizontales. Es lo que se está haciendo hoy en los lugares donde el problema, en donde el problema medioambiental es crítico. Vamos a mencionar solo uno. Se está haciendo un gran complejo en el Amazonas con turbinas horizontales, porque todo el mundo sabe el problema del medioambiente en el Amazonas. Eso nosotros podemos utilizar para construir aquí en nuestro país, no una, por lo menos tres grandes centrales. Yo cuando hablo de grandes centrales, no digo del tamaño de Itaipú, porque ese fue único, pero por lo menos del tamaño de Yacenetá. Podemos hacer tres grandes centrales, no separados mucho, 100 kilómetros uno de otro o menos, pero lo podemos hacer en el río Paraná. Entonces, esa fue una propuesta inicial que hace cinco años yo lancé en el parlamento. Todo el mundo se rió de mí cuando dijo, ¡qué crisis energética! Sin embargo, hoy van a escuchar que ya la mayoría está diciendo, sí, tenemos que hacer con turbinas horizontales, tomando como si fuera idea de ello. A mí no me importa que yo fui el de la idea inicial. Lo que yo quiero es que al Paraguay no se le castigue mucho tiempo con crisis energética, porque los países africanos son los países que están sufriendo de crisis energética y es donde el desempleo es generalizado, la pobreza es generalizada. Y yo, que por lo menos yo digo, tengo hijos, hijas, nietas en Paraguay, no me gustaría ver nuestro país de esa forma. Por eso es que, insisto, las autoridades deben tomar en serio este tema y no solo tomar en serio, ya planificar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. Esa propuesta, Ingeniero Cardoso, doctor Sánchez Villagra, se le presentó a ambos últimos gobiernos. Se le presentó al gobierno de Mario Audo Benítez, con detalles, ¿verdad? Y se le presentó al actual gobierno. Si eso no se ejecuta, no va a ser por desconocimiento, ellos tienen en sus manos propuestas que se han desarrollado acá con el Ingeniero Cardoso como cabeza del equipo y se le ha dado detalles sobre cómo proceder. O sea, esto no va a ser… y esto viene de aquí a cinco o seis años. Que recuerdo que vos sostenías que se podría… podría haber un elemento que ayude, un minimizador que se llama optimización del uso de la energía, con el cual tendríamos 30% de luz. O sea, ponele un año más, ¿no? Pero es urgente que se considere eso y se lleve adelante o se nos diga no a toda la sociedad, ¿verdad? Algo hay que… alguna respuesta tiene que dar. Cierto, Roberto. Por eso yo dije, hay dos alternativas de minimizar. Uno es la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. No vamos a entrar en otro tipo de energía porque el Estado del Arte no lo va a permitir para las necesidades nuestras. Y la otra alternativa es el uso correcto de la energía que disponemos hoy, el uso eficiente de la energía. Ese es muy importante. Tenemos altísimo índice de desperdicio, que es una de las cosas. Tenemos muchísimas entidades que no pagan su consumo. Y si no pagan, lo que menos le preocupa es el uso correcto, ¿verdad? Si yo no pago voy a dejar todas las luces prendidas ahí. ¿Qué me hace a mí si no me sale un centavo del bolsillo? Entonces tenemos que ver esas cosas. Yo no sé si las policías, las escuelas, los ministerios, ¿todo eso pagan? Yo creo que no, ¿verdad? Ninguno de ellos paga. Yo sé, hicimos un trabajo muy lindo para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le demostramos lo que es eficiencia energética. Y para comenzar a analizar el tema energético, lo que tenemos que hacer es conseguir la historia de la factura, del pago de la energía. ¡Oh sorpresa! No había ninguna, nunca pagó energía. Y se utilizó, ¿verdad? Y se hizo un estudio, se planteó, y por supuesto, creo que habrá quedado tirado por ahí, porque ¿para qué vamos a implementar nada si nosotros no pagamos nada? Esa es la realidad. Abriendo un paréntesis, aténdeme bien. Bueno, ninguno de los ministerios paga. Pero hay ministerios críticos, porque el interior tiene centenares de comisarías policiales, ninguno paga. Fuerzas Armadas, cuarteles, puestos, ninguno paga. Ministerio de Salud, puestos, ninguno paga. Escuela, Ministerio de Educación, no se paga. Por eso es que tenemos la Andes cualidad y debilitada. Esa es la verdad. Uno, por un lado, una de las caras. Y la otra cara de la verdad es que el usuario que paga, digamos que prorratea, ese uso de la energía, se prorratea entre los usuarios que pagan. Y nos resulta una energía cara a los que pagamos. Y sí, eso también. Lo que dijo el ingeniero Roberto, rescato una cuestión muy importante. Se presentó el proyecto de solución a este tema, al gobierno nacional. Es cuestión de que el gobierno tome con la debida seriedad esta situación y llame a las personas que conocen para que pueda buscarse la solución del problema. Lastimosamente, la experiencia que tenemos con este gobierno, desde mi punto de vista, es una experiencia negativa. Tengo un gobierno que hoy da un paso adelante y mañana da dos pasos atrás. Eso se hizo con Yacineta, se utilizó todo el porcentaje que nos correspondía, se trajo, al día siguiente se dejó de lado. Bueno, se hizo en Itaipú un concurso para que ingresen no sé cuántos paraguayos, al día siguiente se deja sin efecto, se retrocede de vuelta. O sea, este es un, lastimosamente es un gobierno que le falta primero autoridad, segundo, firmeza y tercero, dejar de lado ser adyecto de un país extranjero porque, claro, a las Naciones Unidas hace urra a favor de Ucrania y al día siguiente perdemos el cupo de carne que nos correspondía con Rusia. A mí me dolió, Víctor, yo te comenté en su momento porque cuando yo presento el proyecto me dicen quién podría explicarnos mejor este tema de las turbinas horizontales. Yo le digo al ingeniero Carlos Cardoso cuándo puede venir, cuando quieran y nunca más me, ¿sabe para qué me llamaron? Para avisarme que nosotros ya no teníamos nada que ver con esas iniciativas. O sea, eso se estaba llevando adelante por otro lado. Bueno, el tema, disculpenos, ingeniero, que lo hayamos interrumpido en varias partes, pero un poco queremos participar también en el tema que merece en realidad de verdad un estudio a profundidad. Y acá se esbozó unas ideas claras de cómo resolver una situación que a poco tiempo va a ser angustiosa. Pero no cabe otro ingeniero que vamos a pensar en este país y vamos a llevarlo adelante mal que le pese a mucha gente. Así es. Para finalizar un poco sobre el tema, muchos dicen, pero eso va a ser muy caro, ¿verdad? ¿Te preocupa? Claro que va a ser caro. Una central está por los 10.000, 12.000 millones de dólares. ¿Quién nos va a dar la plata? La experiencia que yo tengo, porque fui un tiempo director y ya obtuvimos el apoyo de la Argentina para construir una nueva central. Nos fuimos, sorpresa, nos ofrecieron esa plata, inclusive nos dieron tantas facilidades que después, bueno, todo el mundo sabe, y no una señora que no entendía ni de qué se hablaba y todo se fue a la China. Gracias, compañeros, así le voy a decir, para no individualizar, para no perder más tiempo. Y bueno, espero en otra oportunidad encontrarnos de vuelta. Ingeniero, muchas gracias por su presencia y espero que hayamos contribuido con la opinión pública nacional que está viendo este programa, para la audiencia que está viendo, para clarificar en algo lo muy oscuro que está apareciendo en el firmamento nacional el tema de la Nexos de Itaipu. Vamos a volver en otra oportunidad con el mismo entusiasmo y con la misma calidad de gente que tenga que facilitarnos estar en contacto con la gente para ayudarles a salir del pozo en que nos encontramos. Muchas gracias.